Música Me pegó en la cara con el cuello cerrado por toda la cabeza, por toda la cara. El hongo me mordió de la derecha. Me mordió y se fue. Cuando el terapista otro, el gordo ese, estaba y fui con él y en lugar de beneficiarme me perjudicó, me ocasionó quistosis crística. Me quise sacar los ojos en cinco minutos dos veces y me salió mucha sangre. Música Ya tengo como once años aquí. Según esas cuencas, son once años. Son once años que no he salido ni a la esquina. Estoy como raptada. Música Ya tienen aquí cerrado, ya no, ya lo aguanto, ya. Música 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 Música